¡Wop! ¡Estamos juntitos! ¡Wop! 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 ¡No me lo esperaba! ¡Wop! 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 Venga, va. Tienes aquí que... ¿En serio? ¿Sabes jugar? ¿En serio? ¿Sabes jugar? Si es la primera vez que juegas. Eh, ya. ¿En serio eres tan puto amo que sabes? He visto que está todo cerrado y digo voy a coger a la arena. ¿Por qué? Porque no, pues sí. Se trata de eso. Y tenemos aquí a gente al lado. Y pues hay que matarla. Y ya está. O sea, este modo de juego es muy sencillo y normalmente suele ser bastante rápido. Por lo que mola. ¿Tú opinas eso? Sí, opino eso. Bueno, pero hay que tener mucho cuidado porque nos pueden venir por dos lados. ¡Qué idea! Y cuando nos hacen eso, pues... ¿Qué hacen esos, tío? Poniendo cactus. Ah, y el mapa se va haciendo más pequeño. ¿Sabes? Para cuando... no sé, cuando nos tengamos que... Cuando quedan pocos, pues todos tienen que estar en el centro. ¿Sabes? Por cierto, no le dan ni uno. Y te llaman al timbre, ojo. ¿Quién será? Eh, no lo sé. ¡Sorpresa! Eh, oye, Sergio, deja de dar vuelta. Vamos a alguna parte. Eh, eh. Vamos, mátame un rojo. ¿Dónde está? Vamos. Aquí, 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 aquí. Venga. A por ese, que tiene capa. No, no, este fuera. A la lava. A la lava. Ve tú, voy yo por el otro lado. No, tío, es que tengo miedo. No, no, que el mapa se va haciendo más pequeño, ¿no? ¡No, no! ¡Uf! Dios. Sergio, ¿dónde vas? Sergio. Vamos, me he cargado uno. Pero, Sergio, ven, 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 ojo, eh, que queda, queda un rojo, que estará por ahí, que salir, tiene que salir. Vamos aquí. A por el verde, a por el verde. Ahí va, tío, estamos arrasando, no estamos haciendo nada. Nos ha tocado un equipo bueno, no me lo creo. Ya ves, tío. El equipo lo está haciendo todo. No, no, no. Oh, le he dado. ¿Qué te has quemado? Me están quemando. Joder. Estás que arde, ¿eh? Lo que tengo que aguantar, tío. Ya ves, tío, lo que tengo que aguantar. Puto amo. Lo que aguanto yo. Puto amo. Están ahí campeando un poco. Entonces, mira, está en verde, tío, no... Ha hecho... Tío, has quedado a los que campean ahí, ¿eh? Sí, dan bastante asco. Pues yo voy a hacer esto. Vale, ¿y qué vas a hacer, pancrim? Pues no sé, se lo está haciendo todo desde nuestra partida. Ya ves. Ojo. Venga, va. Ahora la del KS. Ahora, ¿qué hacemos tú? Esperar nuestra muerte. No, espérate. Voy a romper esto. Hola. ¿Qué haces ahí yo? Ah, mira, sí, ya ha salido. Sí. Eh, a por ese, a por ese. ¿Por cuál? A por el amarillo. Espérate. Espérate. Uy, casi. Ojo, 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 ojo. Les reventamos. Vamos. A por ellos. Vamos. A por ellos. Sí, sí. Igual todo, tío. Joder, cómo te la juega. Hemos pillado uno solo. Vamos. Vamos, a por ese. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Venga, mira más. Los reventamos. Venga, que me están intentando hacer al bloque, payaso. No, me mataron. ¿En serio? Sí. No puede ser. Sí. Venga, hombre. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí. Queda uno rojo. ¿El tema dónde está? ¿Dónde está el rojo, tío? ¿Está aquí arriba? Arriba no está. ¿No? No. ¿En serio no está arriba? Eh, tal cual, tío. ¿Aribe no está? ¿Dónde puede estar? ¿En serio, tío? Ojo. O sea, odio a la gente que campea. Buscando al rojo. Pues sí. No creo que... ¿Lol? No. En serio me he quemado. Estoy ardiendo. Estoy en fire. Estás en la llama. Sí. Sí. Sí, 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 sí. En serio, ¿dónde puede estar? La última vi a uno. Debajo del suelo. Debajo del suelo, efectivamente. Y se puso en medio. Al final no ganó porque... Porque no le dio la gana. Pero vamos. Que aquí hay gente muy guarra, ¿eh? Sí. Bueno, y se hicieron la una, las dos y las tres. Y yo aquí picando, tito, 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 tin. Picando. Tío, Dios. ¿Cómo odio que se escondan? La verdad es que sí. Ah, pues cállate en el centro, haz un pene de arena y ya está. No, mira, si estaba aquí. ¿Dónde? Ahí abajo. Sí. Dios, ya además se esconde en el medio. Qué guarro. Sí, eso es de guarro, ¿eh? Sí, sí, es máximo guarro. Ahí está. Ojo, espérate que no puede hacer lío. Pero quítate. Sí, sí, está ahí abajo, está ahí abajo. Pues nada, este tío. Ah, mira, le va a tirar lava. Qué puto amo. Inteligente. La verdad es que sí, yo no hubiera caído. ¿Se está quemando? Vamos a hacerlo. O sea, se supone que no tiene salida. No sé, se escondió en lo más hondo. Pero supongo que pondrá un bloque y ya está. Porque es un guarrillo. Pero en serio no... A ver, en serio, como gane este me voy a cabrear mucho. O sea, que gane gente así, ¿eh? Es sucio. Mira, hay gente que da más asco que este. Y es lo que... Los que hacen team en Skywars. ¿A que sí, tío? Sí, tío, que asco es lo mismo. ¿Sí o no? Tío, este no se morirá, ¿sabes? ¿Qué va? ¡Ah, ya se ha caído! ¡Sí! ¡Hemos ganado! Toma, por camperos. Mira, mira, es que qué putos amos. Esto es señal de putos amos, ¿eh? Hombre, ¿y tanto? Por cierto, aunque hayan muerto, en nuestro corazón estás vivo, Sergio. Hombre, siempre.